Este va a ser el canto de entrada, va a ser ritmo pop, se llama Vienen con Alegría y es el 562 de Flor y Canto. Y caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor, vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con Alegría, Señor, cantando, vienen con Alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos, esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de un mundo más humano, que nacen del bien y la verdad. Vienen con Alegría, Señor, cantando, vienen con Alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Cuando el odio y la violencia aniden en nuestro corazón, el mundo sabrá que por herencia le aguardan tristeza y dolor. Vienen con Alegría, Señor, vienen con Alegría, Señor, cantando, vienen con Alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Ese es el canto de entrada.